Hola, muy buenas tardes, queridos hermanitos y hermanitas de Lendu, yo soy Yuridia Lugo y hoy les voy a hablar sobre la importancia de tener confianza y seguridad en uno mismo. Para comenzar, me gustaría que nos hiciéramos la siguiente pregunta, ¿sientes tanta confianza y seguridad como realmente quisieras? Si contestaste no o algunas veces sí o más o menos, pues no te sientas mal. La mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido inseguros en las diversas situaciones que se nos van presentando. Realmente son muy pocas personas las que pueden llegar a decir, sí, yo me siento completamente seguro y he alcanzado sin ninguna dificultad todas mis metas. La falta de seguridad y de confianza en uno mismo crea una barrera entre lo que nosotros somos y queremos ser y entre lo que nosotros tenemos y queremos llegar a tener. Es decir, la falta de confianza limita nuestro potencial, no nos permite avanzar y dar lo mejor de nosotros. Pero la buena noticia que les tengo es que esa falta de confianza y de seguridad la podemos dejar a un lado, podemos mejorar. Es una habilidad que podemos mejorar si nosotros mismos nos lo proponemos. Antes de mostrarles algunos pasos para mejorar la confianza y la seguridad, me gustaría dejarles o mostrarles, dejarles claro la importancia que esta tiene para lograr nuestras metas en la vida. Como bien sabemos, muchas personas sin tener mucho, logran hacer todos sus sueños y no tienen realidad. Hay niños que tal vez no nacen siendo ricos, pero que sí nacen sintiéndose seguros, saben que pueden y lo logran, alcanza sus objetivos de tal vez de ser millonarios o tal vez de irse a trabajar a otro país o tal vez las metas que ellos se propongan. Y pues la diferencia entre esas personas y las de no, pues es la seguridad en uno mismo, la confianza, porque pues esas personas tienen, pueden fácilmente cambiar sus hábitos, sus actitudes, sus costumbres y todo eso para lograr sus objetivos. No ponen excusas, no hay pretextos, se abren a más. Las personas exitosas sienten una gran confianza en sus habilidades, creen en sí mismo y pues eso hace que se les facilite pues alcanzar todos sus objetivos. Les quiero platicar también la historia de Nelson Mandela. Como ustedes saben, Nelson Mandela estuvo preso por 28 años en una cárcel, en una prisión, como reo político y aparte pues negre. Entonces lo trataban muy mal, lo denigraban, lo hacían trabajar de sol a sol picando piedras, le daban de comer, pero o sea, cualquier cosa, pues muy poco, en pocas cantidades. Se enfermó. Él aún nacía a pesar de que pues todo el panorama pues se veía muy mal y que pues nunca se dio por vencido. Él salía de su celda y orgulloso mostraba sus cicatrices y los golpes que le daba la vida. Él se mostraba seguro de sí mismo y pues él cuando salió de ese lugar de la cárcel dijo que él lo hacía porque él quería inspirar a todos sus compañeros a que vieran que sí se podía, que a pesar de que estaban ahí, ellos podían alcanzar lo que ellos quisieran. Muy en el interior, él sabía que tenía miedo, pero sabía que si se quedaba ahí no iba a alcanzar a hacer absolutamente nada. Entonces pues él logró su objetivo, inspiró tanta gente y pues creo que ya pues todos ustedes conocen todo el movimiento revolucionario que él hizo y todo lo que transformó. Entonces pues no nos quedemos atrapados en que no puedo, en que no puedo hablar, en que pues en todas esas faltas creencias que tenemos, pues porque lo único que estamos haciendo es limitar nuestro propio potencial, debemos de creer que nosotros somos capaces de dar más y más y de alcanzar todo lo que nosotros nos propongamos. Y bueno, los pasos que les quiero, que traigo aquí, que traigo a puntarillos para mejorar nuestra confianza y seguridad en nosotros mismos pues son, número uno, cuida tu imagen. Cuando uno se siente bien con uno mismo, cuando te ves al espejo y dices ah, qué bonita estoy, qué bien me veo hoy, estoy feliz, estoy radiante, pues uno eso es lo que proyecta ante los demás y si nosotros creemos que pues nos vemos, nos sentimos bien con nosotros mismos, pues es lo que vamos a proyectar y pues la gente es lo que va a ver y pues eso, al sentirse uno seguro de sí mismo, pues eso también es como que abrirnos las puertas a más, atrevernos, en cambio si uno no me peino, ando con toda la saliva, las lagañas, con un aspecto físico pues sucio, desalineado, pues eso lo único que pues proyecta es pues desamor, desinterés en la propia persona y pues también se refleja en todas las acciones que vamos haciendo entonces pues también ahí es importante pues también cuidar nuestro aspecto personal número dos, sonreír, eso es algo que nos dicen en cada clase en Lendu y que debemos escuchar y tenerlo, tomarlo muy en cuenta pues porque si tenemos, si sonreímos, si tenemos esa actitud positiva, pues todas las cosas van a fluir se va a dar todo más fácil, no vamos a estar con cara de enojados y pensando cosas negativas pues no, mejor tomar todas las cosas con calma, con alegría, pensando siempre cosas positivas y pues en alegría, con mucha alegría tres, agradecer, verle siempre el lado bueno a la vida por más que aparezcan cosas que pues que no sean tal vez tan buenas que digamos pues hay que tratarle de ver el lado bueno porque pues todo tiene un lado bueno entonces pues concentrarnos en lo positivo, en lo que nosotros queremos y en lo que queremos atraer número cuatro, hacer ejercicio, el ejercicio pues aparte de mejorar nuestra salud física pues también a nivel químico genera sustancias que hacen que pues el cuerpo, que nosotros mismos nos sentamos más felices aparte de que pues mejora nuestro aspecto físico, hace que tengamos más energía y bueno, es una lista larga de todos los beneficios que nos proporciona hacer ejercicio entonces pues ahí, a ver, yo también me voy a apuntar en hacer ejercicio porque pues hasta ahora nada más digo que voy a hacer pero hasta la fecha no he iniciado hacer ejercicio número cinco, no busques agradar a todos si te la pasas buscando agradar a todos pues nunca vas a ser tú mismo porque siempre vas a querer estar pensando a ver, voy a hacer esto para que esa persona me quiera o para caerles bien a ese, para encajar con ellos pero pues no vas a ser tú mismo entonces pues lo ideal o lo mejor es pues ser uno mismo proyectarse real a como uno es y pues bueno y para finalizar este video les quiero compartir las sabias palabras de Oscar White amarse a uno mismo es el comienzo de un romance de por vida mucha gente se detesta y siempre está pensando en sus debilidades en sus carencias, en que no es lo suficiente y yo me pregunto ¿soportaríamos vivir en una relación de pareja en donde la persona siempre nos recuerde que no somos lo suficientes? e incluso nos insulten pues es obvio que no nadie soportaría una relación así entonces, o sea, si no soportaríamos estar en una relación así ¿por qué lo hacemos con nosotros mismos? ¿por qué no nos amamos? ¿por qué no nos aceptamos? ¿nos valoramos más? ahí la, he ahí la invitación he ahí la invitación aceptarnos, amarnos y pues les invito a que pues de corazón tomen la decisión de cambiar y a ver aquí perdón ya se me anda olvidando lo que les quiero decir pero bueno aquí lo tengo apuntado muchos son su peor enemigo de corazón espero que este no sea tu caso y si lo es decide cambiar hoy toma decisiones que te empoderen y no que te limiten bueno pues esto es lo que les quiero compartir les agradezco me hayan escuchado muchas gracias por su tiempo y por su atención gracias nos estamos viendo en una siguiente transversión adiós